Foro educativo institucional Septiembre 4 de 2020 Programa con el cual el Colegio La Merced da inicio al encuentro del foro institucional titulado Aprendizajes para la Escuela del Siglo XXI de la pandemia a la transformación En este espacio académico se tendrán en cuenta aquellas reflexiones, comprensiones y experiencias significativas que dejan importantes lecciones de la situación que se ha vivido durante el confinamiento obligatorio sobre todo desde las acciones adelantadas por el Colegio La Merced para potenciar modalidades de interacción sincrónica y asincrónica en el desarrollo de los aprendizajes Se resaltarán aquellas que denoten innovación y creatividad entre la comunicación asertiva y afectiva de los y las docentes con sus estudiantes y aquellas acciones de construcción individual o colectiva y del aporte significativo al proceso formativo con el desarrollo de guías, talleres, materiales, proyectos educativos y de aula Sin otro particular, la programación del foro es la siguiente Primero, himno nacional por parte de la rectora del Colegio La Merced licenciada Rosadelia Gómez Garzón Quinto, saludo del director local de educación licenciado Andrés Hortúa Sexto, saludo del alcalde de Puente Arán ¿Qué pasó? Doctor Eduard Martínez Alpa ¿Se cortó? ¿Allá también? Presentación de experiencias vistas y escuchadas por 1.114 personas seleccionadas en el preforo Octavo, descanso Noveno, conversatorio Décimo, cierre de la rectora e información de la experiencia ganadora Primero, himno nacional interpretado por la Coral Mercedaria de Exalumnas dirigida por el licenciado Óscar Rodríguez Primero, el licenciado Óscar Rodríguez ¡O gloria es más que sí, te, o, muy muy importante! ¡El churbos de dolores! ¡El bien de mí no hay! ¡El bien de mí no hay! ¡O gloria es más que sí, te, o, muy muy importante! ¡Gracias por ver el video! 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 que como gestores de esta gran estrategia denominada Aprende en Casa, se ha venido construyendo en el día a día. Por su profesionalismo y consagrada labor, han logrado ser referentes para otros equipos de docentes, tanto a nivel institucional como también local, colocando en alto el nombre de nuestro colegio, la Merced Institución Educativa Distrital. Al iniciar esta gran aventura, nos pensamos y nos comprometimos con una serie de actividades que propendieran por mantener la sintonía, la atención y sobre todo la comunicación con nuestros estudiantes. Sin embargo, al transcurrir los días, fue evidente el rol fundamental que sobre el particular tuvieron ustedes, señores padres de familia. Fueron adquiriendo y ubicándose en la primera línea de apoyo académico y acompañamiento para nuestros estudiantes. Ustedes fueron los artífices de la transformación de nuestra casa frente a esta nueva realidad, al convertirse, al convertir sus hogares en ambientes de aprendizaje alternativo, lo cual constata que la escuela se adapta a las necesidades de la comunidad educativa. Esta nueva forma de vivir la educación los llevó a modificar sus hábitos y rutinas, incorporando las actividades escolares a través de encuentros sincrónicos y asincrónicos mediados por el celular, la tablet y el computador, herramientas que se convierten en insumos de primera necesidad. Al mismo tiempo, se logró el fortalecimiento del núcleo familiar. El estar juntos y el mantenerse unidos constituyen una fuente de vida inigualable, que garantiza la felicidad y la tranquilidad entre sus integrantes, además de tener la oportunidad de conocerse mucho más con un tiempo ilimitado. Los maestros con la incertidumbre del mañana tuvimos que adquirir con premura nuevos conocimientos y formas apropiadas para diseñar y desarrollar dinámicas académicas, de comunicarnos de maneras diferentes y de repensar el quehacer docente para responder a las demandas que nos impulsó esta nueva forma de aprender e interactuar. El aula cambió. El discurso cobró otro sentido y la oportunidad de intercambiar ideas, conceptos y argumentos de manera creativa, gracias a nuestros compañeros docentes, dándoles un estilo y un cuerpo propio con sus matices y formas desde su experiencia y su experticia y, sobre todo, su vocación, para mantener dinámicas y activas a todas nuestras estudiantes quienes permanecieron a la expectativa de lo que sucedería. No ha sido fácil. Esta reflexión pedagógica constante ha movilizado el sentir de todos los actores de la comunidad educativa, desde lo individual hasta lo colectivo, en sinergia con el entorno. Esto no es un asunto menor, pues el percibirse dentro de un contexto que precisa la autonomía, el autocontrol, el liderazgo, la creatividad, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de las competencias comunicativas, desde el ámbito familiar y en la relación con el nuevo modelo de aula, conlleva un crecimiento y esfuerzo constante. El movimiento de la escuela hacia la familia ocasionó otros esquemas de la didáctica, otras formas de evaluar y, por qué no decirlo, de servir y ser necesarios para los demás. Las prácticas pedagógicas se transformaron y los sentimientos cobraron nuevamente un papel importante en la enseñanza, pues hemos callado muchas veces lo que sentimos y la voz reclama su espacio y la atención para expresar este cúmulo de emociones. Nos sobra por demás agradecer el acompañamiento a las autoridades locales y distritales, quienes también forman parte de este proceso educativo en estos nuevos escenarios donde la virtualidad y la habitabilidad en el manejo de herramientas de vanguardia exige de su ayuda y colaboración, la cual se verá retribuida con creces cuando nuestros estudiantes hayan alcanzado la formación cognitiva y humana de la que tanto requiere nuestro entorno regional y nacional. Y por último, y no por eso menos importante, quiero mencionar a nuestros estudiantes, quienes como eje fundamental y razón de ser de nuestra labor académica y social han dejado lo mejor de sí mismos y han demostrado que la incertidumbre, los inconvenientes y las problemáticas de nuestra región y de nuestro país no han sido obstáculo para avanzar en su formación integral como estudiantes y como seres humanos. Para terminar, quisiera resaltar que la producción que se mostró en el preforo y ahora en el foro dan cuenta de la creatividad y de la diversidad de nuestra propuesta educativa al llevar a nuestros estudiantes a mantener un escenario académico. Todo esto gracias al gran profesionalismo, a la dedicación y entrega de nuestros docentes, de nuestros docentes orientadores y directivos docentes que sin ellos este proyecto no hubiera sido posible. Reitero mi saludo de bienvenida, mis agradecimientos y en nombre propio y el de toda la institución, el deseo para que estos espacios de creatividad y compromiso contribuyan al fortalecimiento de nuestros estudiantes e integrantes de nuestra comunidad mercedaria. sean ustedes bienvenidos e instalo formalmente el foro institucional Aprendizajes para la Escuela del Siglo XXI de la Pandemia a la Transformación. ¡Bienvenidos! Quinto, saludo el director local de Educación, licenciado Andrés Ortúa. Buenas tardes para todos y todas. Para mí es un gusto saludarlos y saludarlas. Extiendo mi agradecimiento a esta invitación en el foro educativo institucional del Colegio La Merced. Extiendo también mi gratitud y mi respeto a la rectora Rosa Saderia, también al alcalde Eduard, quien se encuentra presente, a los delegados de las diferentes entidades, a mis compañeras directoras de las oficinas de nivel central y por supuesto a toda la comunidad educativa, al equipo de maestros y maestras, de orientadores y orientadoras, por supuesto a los administrativos, padres de familia y en nuestras apreciadas y bien ponderadas estudiantes mercedarias. En nombre de la dirección local, quiero referir algunos de los temas que seguramente hoy avanzaremos en la discusión, en el foro institucional, en lo relacionado con el foro que hemos denominado de la pandemia a la transformación. Entender que los retos como especie, como seres humanos hoy nos confrontan, pero también entender desde una perspectiva pedagógica estos retos tienen un valor muy importante para el lugar de la educación y de la pedagogía en nuestra sociedad contemporánea. Hace unos seis meses, un poco más, veíamos cómo nos confinábamos, cómo la vida comenzamos a atravesarla a través de una pantalla, de un computador, a través de un celular o seguramente los más afortunados a través de una ventana. Veíamos cómo la esperanza se nos complicaba y también veíamos seguramente dos aves juntas en el cableado eléctrico entre los postes de la luz y veíamos su condición de libertad. También cuando teníamos la oportunidad de salir, las calles se volvieron al mejor estilo walking deep o cuando alguna persona tosía, pues en términos de Café Tacúa, podemos decir alarma de tos, alarma la de tos y todos nos asustábamos y nos estamos asustando mucho. También quisiera decir cómo hoy en medio de todo ese conflicto nos hemos venido acostumbrando y hemos consolidado unas condiciones culturales diferentes. También ya nos acostumbramos un poco más a estar encerrados y permanecer de alguna manera más dedicados a nuestras labores en la casa, salir lo menos posible porque tenemos que cuidarnos y cuidar a las personas que nos rodean. También porque de alguna manera los retos de la cultura, los retos que la cultura nos ha impuesto, pues también genera que vamos a aprender a valorar esas relaciones y aprender a valorar esos momentos de satisfacción, de vida, de viaje, de transformación, de empatía que nos ha cobijado como seres humanos. En ese sentido, también en el contexto pedagógico, las preguntas son un sinnúmero de condiciones. Hoy no sabemos cuántas preguntas en lo pedagógico nos rodean. Yo quisiera a ustedes plantearles a la querida comunidad educativa, y yo al Colegio de la Merced algunas de esas preguntas que seguramente hoy nos venimos haciendo como maestros y como maestras. ¿Qué es lo que deberíamos enseñar en tiempos de pandemia y hacia dónde debería acontecer esa formación? ¿Será que hoy necesitamos comenzar a pensar el currículo diferente y la enseñanza diferente? ¿Eso que enseñamos efectivamente acontece de otra manera? ¿Acontece también de otra manera el devenir socioemocional socioemocional de nuestros estudiantes? Nuestras estudiantes del Colegio de la Merced tienen unas condiciones hoy diferentes socioemocionales a las que teníamos hace seis meses. Evidentemente, la relación con la familia cambió. La familia hoy confía más en el colegio porque sabe todo lo que acontece en la escuela, y entonces en ese sentido necesitamos establecer cada vez más y mejores condiciones en las relaciones con las familias. Volvemos al colegio que teníamos hace seis meses o evidentemente nuestro colegio cambió y vamos a enfrentarnos a una nueva realidad escolar. Así volvamos parcialmente, volvamos a algunos cursos, volvamos bajo algunas condiciones, pero esta escuela que nosotros conocíamos definitivamente se va a transformar. Y entonces como seres humanos en todo ese contexto, en este reto que estoy planteando, de alguna manera como seres humanos vamos a cambiar, vamos a ser más responsables con el otro, vamos a ser éticamente conectados con la familia, el Estado, la sociedad, vamos a estar más de acuerdo y definitivamente nuestra especie va a cambiar. Tenemos un reto como educadores y será que volvamos a enseñar como desde especie que somos con tantas dificultades que tenemos los seres humanos en este planeta, evidentemente aprenderemos a ser más humildes, más compasivos, más solidarios, más amorosos, más justos en términos de Axel Honnett. Entonces en ese sentido, definitivamente estamos ante un reto que se nos impone y es que el trasfondo de la humanidad pues está en una condición bien importante y ese trasfondo como seres humanos, pues como educadores y qué más. Hoy es la educación, es la salida, la educación que hemos planteado desde la Secretaría de Educación, evidentemente en el marco del plan de desarrollo, en el plan sectorial, se ha impuesto y ha entendido que es necesario comenzar a fortalecer muchas de estas cosas, las herramientas digitales, la didáctica, todas las relaciones interpersonales, el fortalecimiento de lo socioemocional, todas las cosas que evidentemente nuestro plan de desarrollo nos ha dicho son prioridad y debemos cada vez más brindar oportunidades para nuestros jóvenes en el marco de educación superior, en el marco de la primera infancia y todos los ciclos escolares. Así las cosas, el plan de desarrollo nos ha dicho la educación en primer lugar y no vamos a ser inferiores a este momento histórico de seguir situando la educación en primer lugar y por supuesto que Puente Aranda debe ser esa apuesta muy clara. Les agradezco infinitamente por la oportunidad, por el rigor, este ejercicio está muy bien organizado y de excelente nivel, de excelente alcance y esperamos que sea exitoso para todas y todos y que definitivamente sea una oportunidad para el colegio para seguir reflexionando en las condiciones pedagógicas. Muchas gracias y feliz tarde a todos y todas. Sexto, saludo del alcalde local de Puente Aranda, doctor Eduard Martínez Alpa. y esperamos que sea exitoso y esperamos que sea exitoso. Bueno, muy buena tarde para todos y todas. Un cordial saludo desde la alcaldía local de Puente Aranda. Mi nombre es Eduard Martínez Segura, soy alcalde local encargado para esta localidad y bueno, muy contento de poder participar en este espacio. Les agradezco mucho por la invitación. Creo que en estos meses que llevo trabajando en esta localidad con uno de los equipos que mejor hemos hecho un trabajo articulado ha sido con educación. Hemos hecho un trabajo muy interesante con el director local de educación y creo que ha sido un ejercicio, como él lo menciona, de darle la relevancia al tema educativo en la localidad y eso es importante para esta administración distrital. En cabeza de la doctora Claudia López le apostamos a la educación, le apostamos a una cultura ciudadana que permita transformar muchas de las situaciones problemáticas que en nuestra sociedad encontramos día a día y creo que ustedes como docentes, como estudiantes, como sector educativo tienen un papel supremamente importante y valioso en ese ejercicio y están invitados todos y todas precisamente a que nos articulemos, a que con cada uno de ustedes construyamos esas propuestas que día a día nos permitirán transformar esas situaciones problemáticas que nos permitirán construir ciudadanía y sobre todo mejores condiciones de vida para todos los que vivimos en este territorio, ya sea local, sea distrital, pero todos aquí estamos en un trabajo comunitario, en un trabajo social que nos debería pues desde luego brindar todas las opciones para que entre todos logremos trabajar mediante lo que se ha denominado la corresponsabilidad. Entonces, les agradezco mucho por la oportunidad de estar aquí, crean que la alcaldía local de Puente Aranda va a estar trabajando muy de cerca con ustedes, ahora estamos también trabajando con el director local de educación en el foro local educativo que también esperamos hacerlo de manera virtual, hemos participado en varios espacios locales donde hemos escuchado a los jóvenes de la localidad, a los estudiantes de la localidad y eso ha sido muy importante para toda la ciudadanía, creo yo, porque encuentran que esta administración distrital cumple con el propósito del gobierno abierto, que es que, pues, encontrarnos los unos y los otros en espacios de diálogo e interlocución para que la ciudadanía también nos diga cuándo estamos haciendo bien las cosas, cuándo las estamos haciendo mal, qué debemos mejorar. Creo que ha sido muy importante y hacer mención también en este momento histórico nuevamente para la humanidad que es la pandemia por COVID-19 y es a invitarlos a seguir cuidándonos. Saben que, Puente de Anda, ya acabamos nuestro primer pico de la pandemia, sin embargo, si salimos todos de manera rápida, de manera desorganizada, pues, a la vuelta de dos meses, tres meses, vamos a estar nuevamente otra vez encerrados previniendo el contagio. Y ahí solo quiero hacer dos invitaciones. Uno, es entender que es un tema de autocuidado hasta que no exista una inmunización de toda la población con la vacuna o algún otro método, pues, no podemos estar descuidándonos en el uso de los protocolos de bioseguridad. Ustedes saben que fundamentalmente es el uso del tapabocas. Me permito aquí mostrarles siempre, yo me gusta hacer la pedagogía también como lo hace la alcaldesa mayor y es el uso del tapabocas de manera correcta. Un tapabocas que cura la enfermedad bajo del entón que deben utilizarlo siempre de la mejor forma, evitar contaminarlo, cogerlo siempre desde las orejitas y poderlo utilizar en ambos lados y esa es la forma más adecuada de poder tener una gran precaución y prevención del contagio por COVID. Segundo, el lavado de manos que sea de manera permanente, de manera asistente. Creo que incluso para mí que he estado en contacto con muchas personas que han dado positivo, es bueno tener su propio antibacterial o su alcohol en las manos para estar muy seguido limpiándose las manos y lo que ha sido muy importante y también lo ha dicho la alcaldesa mayor, lo que ha denominado la distancia física y es que estemos al menos a dos metros de distancia de las demás personas. Con esos tres cuidados básicos podemos prevenir el contagio. Y segundo, un tema que es muy importante en términos de entender cómo funciona la dinámica administrativa relacionada para protegernos del COVID, es decirles que es importante evitar la saturación de las unidades de cuidados intensivos. Si ustedes recuerdan la localidad y la ciudad uno de los mayores temores era que no teníamos las unidades de cuidados intensivos, las UCI y tocaba evitar a toda costa que se saturara el sistema de salud. Entonces, si logramos que como se van a dar contagiados todos los días, todo el tiempo hasta que no tengamos la vacuna o algún método para poder prevenirlo, lo importante es evitar que sean una gran cantidad de personas al mismo tiempo para que si llegan a utilizar una UCI pues la UCI alcance para todos y evidentemente puedan estar siendo atendidos por ellos. Eso es lo primordial para la ciudadanía, evitar que el contagio sea tan rápido y en una gran cantidad y eso es lo importante que todos tenemos que tener esa precaución y apoyar. Entonces, a todos ustedes, a sus familiares, es invitarlos a estar muy pendientes de los protocolos de bioseguridad, de si van a salir de la casa, ojalá solo sea para los momentos pues más urgentes o necesarios, pero siempre en la calle mantener todos los protocolos de bioseguridad que ya mencioné y cuando vuelvan a la casa, bueno, quitarse la ropa desde luego, limpiarla con alcohol, dejarla en un lugar aparte y bañarse. Eso es muy importante. Si tienen personas mayores en las casas, pues bueno, hace todos los protocolos también, ojalá, puede que sea familiar de uno, pero ustedes han escuchado también, de cada 10 personas que se contagian de COVID en la ciudad o en el país incluso, 8, 7 u 8 no presentan síntomas. Entonces, cualquiera de nuestros vecinos, de nuestros compañeros puede tener COVID, hasta algún familiar, y si nosotros desafortunadamente sí podemos tener dificultades en el sistema inmunológico o tenemos dificultades incluso por algunas enfermedades de salud ya, pues preexistentes o incluso por la edad, pues es mejor prevenir y en la misma casa también tener el tapabocas usado todo el tiempo si tenemos personas que ingresan y salen todo el tiempo. Eso es, creo que es importante para la alcaldía local de Puente Aranda, para la alcaldesa mayor Claudia López, estar siempre pendiente de los procesos ciudadanos, de apoyar los procesos educativos y bueno, crean y confíen en que vamos a estar durante esta administración apoyándolos en todo lo que ustedes requieran. Eso es, muchas gracias por la invitación, qué pena haberme extendido, cuéntenme acá con nosotros y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Séptimo, presentación de experiencias seleccionadas en el preforo. Es importante resaltar que este año el Colegio La Merced contó con la presentación de 20 experiencias que fueron vistas y escuchadas por 1.114 personas, quienes votaron por las de su preferencia y estas son las que se presentan y amplían el día de hoy. Felicitaciones a los docentes mercedarios por tan valioso trabajo. Informamos a los expositores que contamos con tres jurados externos con los siguientes perfiles. Primero, ambientes de aprendizaje con uso de las tecnologías, docente investigadora de la Universidad Javeriana. Segundo, competencias para el siglo XXI, quien conforma el equipo de dirección de media superior de la Secretaría de Educación. Tercero, competencias socioemocionales, quien forma parte del equipo del programa integral de educación socioemocional ciudadanía y escuelas como territorio de paz de la Secretaría de Educación. Procedemos a presentar las experiencias pedagógicas. Cada expositor cuenta con dos minutos adicionales a la presentación del video. Les recomendamos su cumplimiento. Primero, formación e integración de saberes, grado segundo, jornada mañana. Expositor, John Pablo Ardila. La mariposa se posa, se posa en una flor, alégrate mariposa, la primavera llegó, vuela, vuela mariposa, vuela, vuela sin parar, y ya verás que pronto el verano llegará. Con ustedes, la historia de la niña que se hizo mariposa. Estrategias de integración curricular. Una vez, una niña soñó que quería unas alas y las encontró en su colegio. Al comienzo, eran huevo. Todo estaba oscuro y no podía verlo. Entonces, se preguntó, ¿cómo puedo aprender del mundo sin que las cosas estén divididas? ¿Cómo lo hago de una manera divertida? Se sintió realmente sola. Sin embargo, descubrió su apoyo en un árbol. ¿Qué estrategias debo integrar? ¿Cómo puedo diseñar nuevos vuelos? Se preguntaba continuamente. Como era muy pequeña, hizo varios intentos y poco a poco trepó por el arbolito del pensamiento crítico. Y allí, hizo su fortaleza. Fue creciendo y se alimentó gradualmente de ramitas. Ramitas muy nutritivas de trabajo en equipo. Descubrió alegremente ambientes de aprendizaje en donde trabajó colaborativamente con otras orugas. Y se empezó a preguntar acerca del conocimiento. También se sorprendió a sí misma detectando y reconociendo sus fortalezas y aspectos a mejorar. Y empleó como apoyo a su hermosa familia para ser cada día mejor. cuando conoció un campamento scout lo convirtió en su capullo y al adherirse en él se aprovechó de las secuencias didácticas que se mostraban diferentes, llamativas. Eran escenarios diversos que le ofrecían nuevas oportunidades. Allí aprendió a leer y a escribir y en un bosque scout contó, sumó y restó en una tienda. También hizo amigas contando historias increíbles en el refugio del tute. Al avanzar en su sueño se vio convertida en una pupa que se nutría de lo que veía, sentía y vivía en escenarios nuevos de un ambiente más amplio llamado ciudad que tenía cierto parecido al campamento scout. En este había una alcandía, diferentes medios de transporte, fábricas de productos, plazas de artesano y muchas cosas más. Durante toda esta aventura la pequeña siempre se sintió acompañada de los espíritus sabios del bosque, quienes con su conocimiento la orientaron en su mágica transformación. Un día vino una tormenta inesperada y tuvo que irse a refugiar en su casita. Allí se sentía más segura. Encontró en un rincón mágico que le permitía explorar diferentes mundos a través de bitácoras, las cuales tenían ventanitas y una puerta misteriosa de Google Meet cuyo suelo con divertidos juegos en línea y aventuras en salones le permitían continuar con su crecimiento y poder avanzar vuelo. Cuando la niña despertó se dio cuenta que no era un sueño sino una nueva realidad. hoy sus alas están listas a la espera de abrirse de par en par para volar cada vez más alto. Se sintió tan feliz y plena que deseó con todas las fuerzas de su corazón que las demás orugas del mundo pudieran disfrutar de esta travesía. Buenas tardes. Como pudimos observar siempre hemos estado convencidos de que la enseñanza puede y debe ser un proceso divertido pero sistemático y planeado llevado a cabo de tal forma que las niñas disfruten su estancia en la escuela sus aprendizajes y los diferentes caminos del conocimiento. En esta ocasión trabajamos una integración curricular un proyecto que en nuestra humilde opinión sensibilizará y facilitará que compañeros y colegios implementen prácticas similares. Comentarlo hoy suena sencillo y hasta fácil sin embargo fue una tarea que requirió entre otras cosas de aceptar la directriz de gestión académica que pretende consolidar equipos de trabajo autónomos y capaces de aceptar los diferentes ciclos de enseñanza de educación básica primaria superar los egos profesionales reconociendo que nuestro trabajo es bueno pero puede complementarse enriquecerse y mejorar en calidad con los saberes experiencias y sugerencias de los demás principalmente nuestros compañeros docentes pero también de nuestros estudiantes padres de familia y directivos planear en equipo modificando los conceptos que tenemos tan arraigados como las clases cortadas en bloques la rotación de salud a partir de cierta edad la silencia de pupitres con niñas en silencio como sinónimo de disciplina la autoridad jerárquica encabezada por el presente o el entender el rendimiento escolar en términos de resultados exclusivamente vincular padres de familia en algunas actividades como la decoración y ambientación de los escenarios poesía laboratorios etcétera y concebir el hecho de que habilidades o funciones mentales como identificar comparar clasificar secuenciar y memorizar son transversales y aplican actividades artísticas o sociales que pueden ser vinculadas con ciencias naturales o matemáticas por medio de planes de aula o bitácoras pero sobre todo de creer que sí son posibles los cambios quedan a disposición de nuestra institución y por supuesto de nuestros compañeros un documento breve acerca de la experiencia varias secuencias didácticas y un conjunto de bitácoras todos documentos inacabados susceptibles de ajustes transformaciones acordes a las necesidades de los grupos de estudiantes con las cuales tenemos el gusto de interactuar y compartir a diario para terminar solo resta recordar que las mejores recompensas a nuestro quehacer siempre serán las alegrías y sonrisas de las estudiantes cuando disfrutan cotidianamente de sus aprendizajes muchas gracias segundo el arte para mejorar los procesos socioemocionales ciclo 2 jornada tarde expositora licenciada Viviana Becerra hola a todos y a todas yo soy una de las muchas estudiantes que tiene el colegio a la merced recuerda cuando jugábamos en el patio del colegio o cuando veíamos clases juntas en el salón que bello eran esos momentos en donde nos podíamos abrazar, saludar y sonreír con todas nuestras compañeras pero un día pero un día algo inesperado ocurrió nos aislaron obligatoriamente y todo se acabó adiós, risas, juegos, amigas, abrazos y algarabíes pero gracias a nuestras profesoras que nos envían guías bonitas para colorear, hacer manualidades, instrumentos musicales, bailar y jugar, compartir en familia así podemos demostrar nuestras emociones cuando mis profesores nos ponen hacia la actividad de manuales es muy divertido yo me emociono mucho porque digo bondad de mi imaginación además esas actividades nos hacen compartir en familia por ejemplo mi mamá me da muchas ideas porque yo es muy diferente y creativa y entre las dos hacemos actividades muy buenas las dos hacemos actividades muy buenas Ay, a mí me encanta cuando las actividades tienen que ver con música. Por ejemplo, yo recuerdo que mientras trabajábamos la profesora nos colocaba la canción para la guerra nada. Esa canción es muy bonita y nos hacía relajarnos y concentrarnos en nuestro trabajo del día. Hoy que estoy en casa con mi familia nos encanta poner música para relajarnos y estar felices estos días de cuarentena. Cuando bailamos en familia es muy divertido porque nos reímos, nos divertimos mucho, la pasamos en familia y se nos sorbían los problemas. Se decía que el sol y la luna se llevaban muy bien y quisieron vivir juntos. Al amanecer llegó el océano a la hora indicada. Hola, la luna y yo queremos invitarte a nuestra nueva casa. ¿Qué opinas? Oh, muchas gracias. Amiga la guapa, amiga la guapa. Hola. Hola, amiga. He venido a verte porque la luna y yo queremos invitarte a nuestra casa. Oh, muchas gracias. Haciendo un recorrido con el trabajo propuesto, hemos observado que el arte despierta en nosotras emociones que contribuyen al desarrollo personal. Nos hemos dado cuenta que adquirimos experiencias inolvidables, no solo en lo presencial, también por medio de lo virtual, promoviendo actividades artísticas como el teatro, la danza, la meditación, las manualidades y la pintura, que establecen vínculos afectivos entre el colegio y la familia. Es importante resaltar que el apoyo de la familia fue indispensable. Nos ha ayudado a compartir en familia, reírnos y pasar momentos atradables. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Becerra, docente de grado tercero. Estoy en la representación del ciclo 2 de los grados tercero y cuarto de la jornada tarde. El video que se acaba de presentar es nuestra propuesta de trabajo llamada Emocionarte, en la cual tomamos el arte para mejorar los procesos socioemocionales y a su vez fortalecer los vínculos afectivos entre los estudiantes y sus familias. Este proyecto nació de los intereses propios de las estudiantes y la afinidad que ellas sienten con estas actividades de ámbito artístico. Además, se tuvo en cuenta las fortalezas que cada una de las profesoras del ciclo poseen en cuanto al manejo de las artes, por ejemplo, la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, la meditación, la pintura. Teniendo en cuenta estas fortalezas, se diseñaron e implementaron actividades artísticas integradas al currículo para motivar la interacción del núcleo familiar de las estudiantes y a su vez canalizar el manejo de sus emociones. Por otra parte, teniendo en cuenta la situación que se presenta debido a la emergencia sanitaria, pudimos evidenciar que nuestras estudiantes se vieron afectadas emocionalmente, tanto en sus estados de ánimo como en su motivación escolar y en general en diferentes dimensiones. Entonces, a través de este proyecto se ha logrado mitigar dichas problemáticas, creando unos escenarios útiles para la exteriorización de esos sentimientos y esas emociones. Además, también se favoreció el involucramiento parental y eso ayuda a mejorar los vínculos afectivos con las familias. También pudimos observar que se potenció en las estudiantes habilidades como la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la creatividad y eso ayudó a que expresen mejor sus sentimientos mediante el arte. También se reforzaron habilidades personales y sociales tales como la autoestima, la asertividad y la empatía. Entonces, ese fue nuestro trabajo. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Tercero. Formación e integración de saberes. Grado tercero, jornada mañana. Expositora, licenciada Ángela Cruz. Buenos días. Las docentes del grado tercero de la jornada mañana, Andrea Moreno, Astrid Marcela Romero, Marta Liliana Murcia, Ángela Cruz y Mariela Ramírez, presentan a todos ustedes la propuesta pedagógica Integrando Saberes, una propuesta curricular en tiempos de pandemia a un clic más cerca. La situación actual que atraviesan las instituciones educativas en la ciudad, marcadas por modificaciones, cambios, expectativas o incertidumbres debido a la situación de salud pública generada por la pandemia, ha creado bastantes niveles de movilidad para todo el sistema educativo y la comunidad que lo compone, es decir, para padres de familia, maestros, estudiantes y directivos. Esta nueva realidad ha propiciado la emergencia de nuevas estrategias, metodologías y formas de relacionarnos desde lo pedagógico, con el fin de que la escuela siga cumpliendo su función social como un escenario de encuentro e interacción para aprender de la vida, del mundo de los objetos y de las realidades que lo componen. Las nuevas dinámicas pedagógicas que son mediadas por la virtualidad y por la ausencia de contacto social han llevado a las instituciones educativas a buscar mecanismos que fomenten en los escenarios virtuales los conocimientos y los saberes necesarios para cada uno de sus estudiantes. Desde aquí, la pregunta no solo es el qué enseñar, también el cómo y el para qué, en tiempos donde el valor de la vida toma relevancia absoluta sobre otros saberes y aprendizajes que puedan abordarse. Desde aquí se han contemplado las necesidades emocionales, cognitivas y fisiológicas de las estudiantes. Estas situaciones de emergencia económica, de salud y social por las que atraviesan sus familias nos han conducido a transformar la forma en la que se orienta el aprendizaje y nos han llevado a pensar en una estrategia que promueva aprendizajes significativos en contextos reales de uso y que permitan a la estudiante comprender cómo los saberes se integran entre sí, pues en el mundo de la vida no hay fragmentación y el conocimiento cobra sentido cuando es holístico. La propuesta de grado tercero, jornada mañana, permite entonces generar la integración curricular a través de la producción de material escrito, guías, por áreas que pueden hallar espacios de encuentro en la formulación de sus indicadores y en el desarrollo de los mismos, como también en la elaboración de presentaciones y herramientas en plataformas virtuales que den cuenta de dicha integración. Este ejercicio ha sido transversal en la medida en que el trabajo entre docentes con reuniones, encuentros y planeaciones han exigido una forma de pensamiento distinto sobre su quehacer. El desarrollo de guías y actividades también ha requerido modificaciones, nuevos acercamientos y el uso y el empleo de plataformas virtuales para concretar estos aprendizajes. A través de esta nueva experiencia, hemos logrado aprender y considerar los escenarios pedagógicos virtuales de una manera más innovadora, espacios que nos han permitido acercarnos a las realidades de los padres de familia, sus sentires, necesidades, respuestas y expectativas. Por medio de las plataformas y otras herramientas virtuales, hemos considerado los aprendizajes de ida y vuelta, escuchando las voces de los padres, las niñas y sus familias en medio de la adversidad generada por la situación. Los principales actores de los procesos educativos, quienes son los padres y estudiantes, han reconocido la labor realizada. Destacan la organización del trabajo pedagógico y el trabajo en equipo de los docentes. Así, el ejercicio de integración curricular, dado desde diversos escenarios como guías, plataformas virtuales y la escucha al otro, nos han permitido acercarnos a nuevas realidades, valorando de esta forma el real sentido de la enseñanza, el aprendizaje en tiempos de distanciamiento social y la importancia de la vida. Buenas tardes para todos, mi nombre es Ángela Cruz, Yo soy docente de grado tercero, jornada mañana, y estoy en este momento en representación de mis compañeras. Somos cinco docentes que hacemos parte de esta propuesta como tal. Para complementar un poco el ejercicio que ustedes acaban de ver en el video, pues es importante recordar que surge como una necesidad frente a una situación de confinamiento y una situación de salud pública que exige revisar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje que hasta el momento se venían estableciendo como ejercicio diario y ejercicio cotidiano en las instituciones educativas. En ese sentido, nos vimos en la necesidad de resignificar todas las experiencias y pasarlas a un plano de los escenarios virtuales. Identificamos la necesidad entonces de establecer unos ejercicios de integración curricular a partir de los indicadores, las mallas y todas las estrategias que se están desarrollando por áreas. Esto desde tres escenarios específicos. El primero, identificando las necesidades socioemocionales de las estudiantes y de sus familias que sabemos que en esta situación tuvieron un cambio bastante significativo. El otro eje fue el ejercicio de la integración curricular como tal, en la medida en que buscamos puntos de acuerdo y de coincidencia entre diferentes áreas para abordar de manera común ciertas temáticas y poderlas además evaluar. Y un tercer eje que nosotros abordamos, gracias, fue el ejercicio del plano de lo tecnológico y lo virtual. Cómo ir en un aprendizaje procesual y muy respetuoso también con las familias y las estudiantes de todas estas herramientas virtuales para poder, digamos, comunicarnos de manera efectiva y llevar a cabo estos procesos de enseñanza y aprendizaje de la mejor manera. Alrededor de estos tres ejes se construyó la propuesta de integración curricular que exigió un trabajo de planeación, de diseño, de ejecución y de evaluación de actividades de todo el equipo docente, pero además contando con una respuesta muy positiva de las familias y de las estudiantes como tal frente a las dinámicas propuestas. Vale la pena resaltar entonces que este proceso está en constante transformación, está en constante retroalimentación con las familias y la idea es que sigue siendo un proceso en D y en aprendizaje constante para reconocernos de otras maneras con nuestras estudiantes, con nuestros compañeros docentes y con la realidad que en este momento pues estamos afrontando. Esperamos al final de año tener unos resultados positivos y que nos den vie para el inicio del año escolar que viene. Muchísimas gracias. Cuarto, prácticas de la orientación y la inclusión escolar en tiempos de cambio. Jornada mañana y jornada tarde. Expositor, Mauricio Guerrero. Prácticas de la orientación y la inclusión escolar en tiempos de cambio. Diana Marcela Ojea, Rubén Arias, Carolina Mortegui, Yolanda Cárdenas, Luz Meri Manrique, Paula González y Mauricio Guerrero. Objetivo general, visualizar los cambios y ajustes en las prácticas desde el servicio de orientación e inclusión escolar que han permitido mantener la atención y el contacto con las familias y estudiantes en tiempos donde el distanciamiento físico y otros cambios se han introducido en las prácticas cotidianas. Los resultados y las lecciones aprendidas son variados. Logramos la sistematización y digitalización de todos nuestros procesos. Incrementamos el nivel de participación de los estudiantes y de los padres de familia en nuestros talleres. Pasamos de un 52% a un 86%. Logramos optimizar los tiempos y los recursos en encuentros virtuales y reuniones y se incrementó la frecuencia del contacto y la comunicación con nuestros estudiantes y sus familias. En general, fue una experiencia exitosa que aún nos sigue dando enseñanzas y abriendo nuevos caminos y posibilidades en la evolución de los servicios de orientación e inclusión escolar. El éxito del cambio no está en movilizar la energía para combatir lo viejo, sino en encauzar la fuerza para la construcción de nuevas estrategias que respondan a los desafíos actuales. Desde el Departamento de Orientación e Inclusión del Colegio de la Merced, hemos realizado un trabajo que nos ha permitido repensar nuestras estrategias pedagógicas y volver a formular muchas de nuestras prácticas teniendo en cuenta esta nueva eventualidad social. La familia es el principal eje fundamental de nuestra labor. El estudiante en este momento se encuentra toda la mayor parte de su tiempo con su familia y por eso hemos afianzado canales de comunicación que nos permitan manejar entornos protectores confiables que ayuden y beneficien la unión entre padres, estudiantes y la comunidad educativa. La comunidad educativa, 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 de nuestros estudiantes en pro de la organización y la convivencia. Recordemos que esta nueva eventualidad nos ha hecho pensarnos nuevamente en nuestro papel como familias, en nuestro papel como docentes, porque nuestras estudiantes han vivido nuevas experiencias de convivencia y eso es lo que nosotros hemos trabajado. Dentro de las estrategias que hemos utilizado, tenemos una franja de bienestar que en apoyo con las coordinaciones académicas nos han permitido acercarnos a las niñas y a los padres de familia en las primeras horas de clase, brindándoles actividades que son estrategias para fortalecer esos vínculos familiares, esos vínculos afectivos y, como lo dice su nombre, que fortalezcan el bienestar. Hemos realizado escuelas de padres virtuales que nos han ayudado para llegar a los padres de familia y tener más impacto en esas temas, en esas temáticas que queremos trabajar con ellos, ya que han llegado más padres de familia por este medio virtual y hemos podido manejarlos en una gran cantidad. También hemos utilizado talleres de prevención y promoción para nuestras estudiantes que han sido en masa y eso nos ha permitido llegar a muchas más estudiantes. Hemos utilizado un canal de YouTube que en realidad ha sido una estrategia fundamental. Nos ha servido mucho para llegar a los estudiantes y a los padres de familia, pues hemos tenido muy buena acogida, tenemos muchas visitas en nuestro canal y nos ha servido para mantener ese contacto con nuestras estudiantes. También el blog de orientación nos ha servido para dejar actividades, para acercarnos a nuestras estudiantes y ellas también se comunican con nosotros mediante nuestros correos electrónicos y así podemos dar no solo una atención en masa, sino también una atención personalizada a aquellos casos que lo necesitan. Hemos utilizado plataformas Zoom, Meet y Teams. Le doy paso a mi compañero Mauricio Guerrero. Bueno, aprendimos que el uso de plataformas y la digitalización de los procesos fue una de las grandes enseñanzas de estos últimos cinco meses. Se realizó un aporte ecológico muy importante en cuanto a la economía de tiempos y de recursos, lo que antiguamente nos costaba más de cinco o seis formatos en papel, alrededor de unas dos o tres resmas en un promedio de cinco meses en la atención de unos 120 casos. Hoy se reduce a un consumo cero. Ecológicamente hicimos un gran aporte. Igualmente sistematizamos el 100% de nuestros procesos y de nuestros formatos. Pudimos optimizar los tiempos, las reuniones y los espacios de encuentro y los tiempos de desplazamiento de las oficinas de orientación hacia las aulas se redujeron en un 100%. Queremos presentar esta experiencia desde el 16 de marzo hasta el día de hoy, en la que podemos concluir sencillamente que adoptamos una serie de prácticas que no solamente mantuvieron la comunicación con los padres de familia, le dimos respuesta a los nuevos cambios, sino que evidenciamos que elevamos los niveles de comunicación, de eficiencia y de eficacia del equipo de orientación. Y desde el equipo les enviamos un fraterno abrazo, una bienvenida mágica a esta nueva era de virtualidad y esperamos poder seguir sirviéndoles. Muchas gracias y un abrazo. Quinto. Uso de WhatsApp como estrategia didáctica para la formación en Humanidades. Jornada nocturna. Expositores. Licenciada Sandra Jaramillo. Contralor estudiantil. Gabriel Antonio Escalante Santana. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Sexto, cuidado y autocuidado. Área de Ciencias Naturales jornada mañana. Expositor licenciado Jarber Naranjo. El área de Ciencias Naturales ha trabajado por el desarrollo de las habilidades y destrezas propias de la alfabetización científica en las estudiantes, reflejadas en la búsqueda de soluciones creativas a problemáticas del entorno con el fin de optimizar su calidad de vida. Para esto se ha enfocado en el planteamiento de actividades que le permitan el desarrollo de competencias científicas, socioemocionales y ambientales, apoyados en el trabajo de tres líneas. El proyecto ambiental escolar Mercedario, PRAE, enfocado en el autocuidado y el del entorno, mediante la publicación de sus boletines ambientales con temas actuales sobre salud y vida. Así como con la programación de diversas actividades ambientales con la comunidad educativa. Las prácticas de laboratorio para contextualizar los aprendizajes. La solución de problemas del entorno para el desarrollo de competencias científicas y ciudadanas. Sin embargo y a raíz del aislamiento al que nos hemos visto abocados, los docentes hemos trabajado en construir alternativas que nos permitan, a través de la virtualidad, continuar orientando los procesos en las estudiantes. Para toda la comunidad ha sido un proceso difícil, que implicó en un principio el aprendizaje y o adaptación de herramientas tecnológicas, que nos permitieran establecer comunicación con las estudiantes, y de esta manera adecuar los objetivos de aprendizaje, las didácticas y los criterios de evaluación. Hasta ahora, aunque se han logrado avances significativos, somos conscientes que aún faltan aspectos por mejorar. La nueva realidad, nos llevó a darnos cuenta que todo lo avanzado y los esfuerzos realizados institucionalmente, dependen de dos condiciones en las estudiantes. La capacidad de llevar a cabo procesos de manera autónoma. Mantener su estabilidad emocional, con apoyo del grupo familiar y sus compañeras. A continuación, presentamos algunas de las actividades que desde el área, y cada uno de los docentes que la integran, hemos desarrollado en busca de fortalecer los aspectos descritos anteriormente. Los cuales, consideramos no sólo deben entrar en la discusión pedagógica coyuntural, sino deben considerarse de aquí en adelante, como elementos fundamentales de los procesos pedagógicos de la escuela y que seguramente serán requeridos, en una formación integral de las estudiantes. Muy impresionante, cómo se han dejado ver los animales en distintas partes del mundo. Igual, es muy importante saber su rol en el planeta. También es bastante fundamental saber el rol de los virus en los ecosistemas y sus diferencias con las bacterias y mucho más sobre ellos. Y claramente importante, tener en cuenta que las vacunas no son curas, son pequeñas fórmulas que nos ayudan a combatirlas en tiempo después. En esta pandemia, todos nos hemos visto afectados, teniendo que adaptarnos a grandes cambios. Pero hay algo bueno que resaltar. Desde que las personas nos refugiamos en nuestras casas para protegernos, los otros seres que habitan el planeta junto a nosotros han podido recuperar parte de su libertad. La vida silvestre y la fauna se han fortalecido, disminuyendo el impacto negativo del hombre en la naturaleza. La experiencia de aprender en casa en el ámbito de la biología considero que ha sido buena. A pesar de la situación tan compleja, donde hay que aprender temas menos personales y más individual, he contado con una buena profesora y he hecho mejor relación con mi curso, además de afinar temas de gran importancia para mi vida. ¿Qué pasa? Te veo un poco triste. Profe Sofía, es que no entiendo por qué las personas no tienen el cuidado con nuestro planeta. ¿Por qué no cuidan sus calles, sus jardines? ¿Por qué no separan sus basuras? ¿Por qué contaminan el ambiente? ¿Acaso no pueden pensar? ¿Acaso no tienen sentimientos para saber que este mundo no es solo nuestro? ¿Que lo compartimos también con otros humanos, con los animales y las plantas? ¿Qué? ¿Qué es nuestra casa común? Vamos a dejar esa tristeza, lunita. Mira. ¡Ay! Acaba de caer un pajarito. Ayudémoslo. Así como el pajarito vuelve a volar, así también tu tristeza se va. Y vamos a realizar con nuestras familias un lindo proyecto en el curso para cuidar el medio ambiente. Y así nuestro bello planeta estará feliz. Y tú me vas a ayudar. Y tú me vas a ayudar. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, autoridades locales y distritales. Muy buenas tardes, comunidad mercedaria. En nombre, en cabeza de nuestra señora rectora Rosadelia Gómez y nuestras coordinadoras Ligia Martínez, Jenny Manzano. mi nombre es Javier Maranjo integro el área de ciencias naturales del Colegio La Merced, jornada de la mañana, es un gusto para mí compartir nuestra experiencia, nuestra experiencia que la visualizamos en el video vemos un marco de la experiencia que compartimos pero yo quiero en nombre de todos mis compañeros del área puntualizar en lo siguiente el nombre de la experiencia que hemos dado es cuidado y autocuidado el eje principal es la formación integral de capacidades y competencias para el siglo XXI, ¿cuál es el propósito de nuestra experiencia? Fortalecer a los estudiantes el desarrollo de procesos autónomos y la gestión positiva de su emocionalidad, ¿de dónde se originó nuestro proyecto? Se originó de la dificultad de muchas niñas, de muchas estudiantes por mantener los procesos autónomos, críticos y con un buen manejo de su emocionalidad que les permitieran o les permitan continuar con su proceso de aprendizaje en las circunstancias en que nos encontramos en las que ya se encuentran como colegio como colegio desde el área de ciencias naturales nos hemos propuesto proveer a los estudiantes con las herramientas necesarias para que tengan conciencia del medio ambiente se interesen por él y por sus problemáticas y que cuenten con los conocimientos actitudes, actitudes, motivación y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y futuros integrando el desarrollo de convivencias, conocimientos valores, aptitudes actitudes y desarrollando hábitos y conductas a raíz del aislamiento hemos colocado un gran énfasis en las estudiantes en el tema de autocuidado con base en el bienestar el desarrollo de competencias y habilidades hemos propendido a través de nuestro PRAE una gran herramienta y de la cátedra mercedaria en el desarrollo de una conciencia ambiental capaz de desarrollar actitudes y actitudes que se vean reflejadas tanto en sus hábitos cotidianos en casa como en la proyección de sus conocimientos mediante la creación de propuestas y actividades académicas que den respuestas a las necesidades latentes de sus entornos a través de la cátedra mercedaria hemos dado elementos socioemocionales que les dan a nuestros estudiantes el equilibrio y armonía necesarias que les permitan conectar que les permita conectar con su corazón con su esencia y sentir que cada una de ellas es la pieza del rompecabezas que el mundo necesita uniendo cada aprendizaje con la vida en propuestas creativas como esa gran experiencia que tuvimos derivadas de las expediciones pedagógicas con las niñas con su radioteatro con su radiocine creando sus mil minutos una experiencia que se vio que la trabajaron con amor y esfuerzo construyeron pensando en lo que están viviendo pero a la vez en la respuesta que el mundo necesita para cerrar les digo que somos privilegiados y privilegiadas de vivir y educarnos en este momento histórico es una gran oportunidad es preciso escuchar a nuestros estudiantes y ayudarles a descubrir su misión desarrollando en ellas la imaginación y la concreción de proyectos capaces de crear y proyectar una vida y proyectar vida por supuesto a los padres de familia presentes y ausentes les invitamos a crear vínculos con sus hijas y ayudarles a desarrollar los saberes humanos básicos que se aprenden en casa y entre ustedes y nosotros formar esos seres humanos nuevos que no son suyos ni nuestros que son del universo y desde esta convicción amorosa liberarlos y obtener esa recompensa que se guarda en el corazón corazón que todos estamos dispuestos a compartir con Pansol que estamos dispuestos a trabajar con las niñas basados en la humildad y en la paciencia en la tranquilidad total muchas gracias feliz tarde séptimo expediciones pedagógicas virtuales área de ciencias sociales jornada mañana y tarde expositores equipo de cátedra mercedaria nos vemos nos vemos un приoso que no Gracias por ver el video. 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 Es por eso, por lo que invito a todos los bogotanos que utilicemos medios alternativos como la bicicleta y el hacer ejercicio podrían ayudarnos a disminuir o al menos a bajar los niveles de contaminación en la ciudad. Alcaldesa, una pregunta. ¿Qué decisiones está tomando el gobierno? Queridos ciudadanos, el día de hoy desde la administración distrital he decidido aumentar el número de ciclorrutas y espacios deportivos para mejorar el medio ambiente en la ciudad. Muchas gracias, alcaldesa, por su tiempo. Y esas son las noticias de MS. En un día normal del colegio. El cual todas mis compañeras nos dedicábamos a jugar y aprender. Llegó un aviso, el cual hizo que nuestras vidas cambiaran. Debido a un virus, el cual nos hizo correr a resguardarnos en nuestra casa. No por uno, no por uno, ni dos, ni tres días, sino muchos días. Hemos peleado, hemos jugado, hemos aprendido, hemos estado en familia. Lo más importante, hemos estado acompañados de Papito Dios. Diosito, no nos abandones. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes, a la señora rectora, al señor director local, a todos los aquí presentes, al alcalde local también, a los compañeros maestros del Colegio de la Merced, a padres de familia y sobre todo a las estudiantes que están hoy presentes en nuestro foro. Desde acá, desde mi hogar, les envío a ustedes un fraterno abrazo y espero que estén muy atentas a todas estas experiencias. Bueno, la Cátedra Mercedaria tiene una trayectoria de nueve años en el colegio. Ha sido articuladora de diversas experiencias educativas. No solamente integra o es parte del área de ciencias sociales, sino que también integra a todas las demás áreas, los demás proyectos. Es el eje articulador de nuestro PEI. La Cátedra Mercedaria integra a padres, docentes, estudiantes, a toda nuestra comunidad educativa, en la construcción de la ciudadanía, la convivencia y la paz. En el 2020, la experiencia de la pandemia y el distanciamiento físico hizo necesario repensar las estrategias educativas y el acercamiento a la tecnología para fortalecer no solo lo académico, sino también lo valioso que es el vínculo social y afectivo en nuestro colegio. Junto con la Secretaría de Educación, con el subsidio y el teatro del experimento, la Cátedra Mercedaria buscó una estrategia de expresión de las emociones y la construcción de la ciudadanía a través de la producción de herramientas audiovisuales para la construcción de radioteatros y film minutos. Tanto la creatividad, la recursividad, pero sobre todo la resiliencia para hacer de estos momentos de cambio un potencial transformador social, junto con el apoyo de los padres, las familias, los cuidadores, las estudiantes. De ambas jornadas se crearon diversas piezas audiovisuales. Se construyeron cerca de 300 productos audiovisuales y participaron más de 700 estudiantes de las dos jornadas. Ellas, con su creatividad mercedaria que las ha caracterizado, generaron piezas que son dignas de mostrar a todos ustedes. La brevedad de este espacio, la brevedad de este momento, simplemente nos deja demostrarles dos elementos, dos construcciones, pero tenemos en ello la posibilidad y el potencial de construir un gran proceso, un gran proyecto de creatividad, de expresión de las emociones en la comunidad de la Merced. Muchas gracias. Octavo, gestores de proyectos sociales, educación artística y educación física de la jornada mañana. Expositor, licenciado Jesús Álvarez. Nuestro proyecto educativo institucional, pensamiento y acción para la transformación social, genera un programa, gestoras de proyectos sociales en educación física y educación artística. Viendo las niñas, estas asignaturas, que ustedes ven en la primera parte, deben prepararse y lograr un producto final que es su proyecto. ¿Cómo se hace? Desarrollando como eje transversal las etapas del desarrollo humano. Infancia, adolescencia, adulto y adulto mayor. Conociendo y valorando estas etapas, logramos un impacto y transformación social. A nivel personal, vemos cómo logramos la autonomía en la niña, la niña emprendedora, líder, gestora, como dice, nuestro proyecto. Y a nivel de comunidad es donde nace nuestra experiencia significativa, pues trabajamos un encuentro intergeneracional de nuestras adolescentes con el adulto mayor. Estamos viendo una de las intervenciones que hicimos, esto fue en el año 2015, como ustedes pueden ver, en el Centro de Protección Social, donde las niñas intervinieron con música, danza, prácticas, las diferentes prácticas corporales, teatro. Y ellas, en este momento, estas niñas que ustedes están viendo, incluso están terminando algunas carreras que se llaman carreras de cuidado al ser humano. Estas imágenes del 2015 nos muestran cómo trabajábamos en la presencialidad. Ahora, en 2020, les contaremos el uso de nuevas herramientas pedagógicas. A raíz de la pandemia, nos vimos con la necesidad de contactar al profesional Camilo Ríos Dimaté, del Centro de Protección Social, quien nos contó sobre el confinamiento estricto que llevan los adultos mayores. A continuación, vamos a observar la historia de vida de una persona mayor y un video de una estudiante de la modalidad. Abandoné mi casa para ver la capital, como recuerdo el día feliz de mi partida, sin reparar en nada de mi tierra me alejé. Y mientras que mi madre, muy triste y sollozando, decía mi hija mía, llévate mi bendición. Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños y veo realizada la ambición que un día me forjé, es cuando el desengaño de esta vida me entristece y añoro con dolor mi dulce hogar. La provinciana, cuando escuché esta canción por primera vez, encontré en ella que contiene pedacitos de mi vida. Buenos días, mi nombre es Daniela Calderón Alba, estudio en el Colegio de la Morcet y estudio en grado 11. A través de este medio, quiero dirigirme a la señora Rosa Lilia Sepúlveda, quien se tomó el tiempo y la dedicación para crear esta bella historia. Señora Rosa Lilia Sepúlveda, quiero expresarle lo mucho que me gustó su relato. Se nota que usted es una persona alegre por la forma en que se expresa y canta. Y resalto su valentía porque yo no sería capaz de quedarme en el campo en medio de la oscuridad y con tantos bichos. Me recordó a mi mamá porque ella me contaba que cuando niña solamente tenían un radio y todos se sentaban a escuchar el calimán y los chaparrines. Le agradezco mucho por compartir esta historia de una mujer fuerte y valiente. Para terminar, quiero felicitarla. Se nota su esmero en la narración de la historia. Dios la bendiga, un abrazo. Vemos como en este último video, Daniela se sensibilizó con la historia de vida de una persona mayor. Asimismo, sus compañeras tuvieron una experiencia similar. La virtualidad nos permitió continuar con nuestro proyecto y además involucrar a las familias. Pues a pesar de la pandemia, logramos que nuestras gestoras de proyectos sociales hicieran conciencia de la sabiduría, respeto y el valor de las personas mayores. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Álvarez. En esta oportunidad soy el vocero del programa de gestoras sociales con énfasis en educación física y artística. Dándole un saludo especial a nuestra rectora, a nuestro director local y a nuestro alcalde de Puente Aranda. Nuestro programa, como ustedes pueden ver, hablamos de valores, pero los valores son esenciales llevarlos a la práctica. Y en esa práctica es esta experiencia que estamos viviendo nosotros, la que estamos conociendo a nivel de lo que es la sensibilización del ser humano y lo estamos logrando por este medio que es la virtualidad. Nosotros, llevando este trabajo, estamos logrando que estas experiencias de vida o estos cuentos también se tengan en cuenta en las familias para que trasciendan a nivel de comunidad y sociedad. Para que trasciendan en qué sentido. En que la niña, al escuchar a sus abuelos, no solamente lo miren como el adulto mayor, sino que también hay adultos como el tío, el vecino, el empleado, el obrero, que cuentan sus historias y llevarlos a una realidad. ¿Cuál es esa realidad que nosotros aterrizamos? Una realidad de historia de vida que sensibilice y lo lleve a unas verdaderas prácticas como son en su contexto cultural, en su medio, en su trabajo y en su proyección, como lo va a lograr a futuro como una profesional que se está formando y está encaminando su proceso de vida. Nosotros, nosotros estamos aterrizando este programa en conexión en lo virtual de la vivencia que se tiene en el hogar, en el encuentro de familia, sensibilización. Gracias. Noveno, formación interdisciplinaria de ciencias básicas y ciencias sociales, jornada tarde. Expositores, licenciado Diego Ramírez y Samuel Osorio. Gracias. Esta iniciativa surge en el año 2016 del interés tanto de estudiantes como de profesores, entre ellos Diego Ramírez, Rubén Arias y Samuel Osorio, en ir más allá del currículo, en aprender conectando múltiples áreas del conocimiento, simplemente por el amor al conocimiento. En el Salón Matemáticas II del Colegio de la Merced se reúne un pequeño grupo de profesores y estudiantes acompañados por Michael Scorcia, ingeniero aeronáutico del Planetario de Bogotá, en el marco de la modalidad de ciencias básicas. Se inicia el proceso de expandir la voz de las estrellas desde los grados de enseñanza media hasta preescolar. Somos muchas personas quienes queremos contemplar la inmensidad del cosmos. El grupo vincula la fotografía como herramienta esencial y con la colaboración y consejos de Rubén Arias aprendimos a pintar con la luz. Vinculamos la imagen como nuestro mecanismo esencial de comunicación y nos dimos cuenta que mezclando astronomía y fotografía podríamos lograr que muchas estudiantes aprendieran a captar la luna y las estrellas, guardarlas para así en sus celulares, en sus mentes y en sus corazones. En agosto de 2017 estudiantes y profesores pudimos presenciar un eclipse solar parcial. Desde entonces comenzamos a enamorarnos del universo. Hoy nuestra comunidad sale de lo institucional, se dirige a planetarios, asiste a conferencias, explora en internet múltiples formas de comprender, analizar y por qué no imaginar nuestro universo. Nuestro límite precisamente es el universo mismo. Ya hacia el 2017, el interés de las estudiantes se centró en vincular ese conocimiento con la capacidad de tomar decisiones, de resolver problemas y conflictos, de cambiar el mundo con iniciativas globales creadas en lo local y así surge el modelo de las Naciones Unidas del Colegio La Merced. Un espacio de encuentro para jugar a ser las líderes del mundo y pensar en las mejores soluciones a los problemas que enfrentamos. Aprendimos a debatir, a escucharnos, a ir más allá de los conflictos y pensar en las mejores formas de superar los problemas de nuestro tiempo. Tanto el Club Andromeda como el modelo de Naciones Unidas han realizado conversatorios, sesiones de debate, talleres de uso de cámaras y de telescopios. Y queremos que cada día sigamos rompiendo las barreras de lo disciplinar. Las ciencias naturales y las ciencias sociales se integran cuando las estudiantes logran hacer evidentes sus habilidades y el dominio de ambos territorios. Ya consolidados en el 2019, el Colegio La Merced tiene un Club de Astronomía, el Club de Astronomía Andromeda y un modelo de las Naciones Unidas. Queremos que te unas a esta gran comunidad en la que las estudiantes van más allá del currículo y exploran el conocimiento y exploran el espacio-tiempo. Esa comunidad de estudiantes que representan al Colegio La Merced en la simulación del modelo de las Naciones Unidas más grande del mundo, que se hace aquí en Bogotá. Aquellas estudiantes que en agosto del 2017 vieron un eclipse solar parcial y se enamoraron del universo. Aquellas estudiantes que han asistido a nuestros centros de interés en contrajornada y los sábados, fuera de su horario regular. El siglo XXI y su devenir ha empoderado a las niñas y adolescentes de nuestra comunidad. Las ha llevado a reconocerse a sí mismas con sus habilidades. Ahora, se proyectan como las mujeres que lograrán explorar nuevos caminos y avances en las ciencias naturales. Mujeres que asumen su rol político y su capacidad para tomar decisiones. Construir agendas políticas en lo local y en lo globo. Mujeres que asumen su rol político y su capacidad para tomar decisiones. Asistentes de instituciones del orden distrital de la localidad e institucionales, buenas tardes. El año 2018 hicimos nuestra primera simulación institucional y este año el colegio participará por primera vez con la jornada mañana y por cuarta vez con la jornada tarde en la edición 2020 de la simulación distrital de la OPA. Como se mencionó, el modelo de Naciones Unidas más grande del mundo. Queremos que, como se mencionó en el video, más estudiantes y más profesores se vinculen a este proyecto. Para el 2021 haremos las gestiones pertinentes para seguir formando niñas y adolescentes mercedarias en habilidades como la expresión oral, la resolución de conflictos, la metodología del debate parlamentario y la toma de decisiones. Cedo la palabra al profesor Diego. Muy buenas tardes a todas y a todos los participantes, sea de donde se encuentren, les extendemos desde acá un abrazo fraterno y la mejora de las energías. En el marco del Club Andromeda Astronomía de Simónu, tenemos como objetivo fundamental complementar los procesos de aprendizaje de las estudiantes del Colegio de la Merced que evidencien la aplicación conceptual de las asignaturas básicas en la comprensión de la astronomía como ciencia integral. Articulamos los conceptos propios de las ciencias sociales con la aplicación en el aprendizaje básico de la astronomía. Fomentamos la formación conceptual de las estudiantes en las asignaturas de física, química, matemáticas, filosofía, geografía e historia. Construimos actividades físico-teóricas, prácticas, que visibilicen los conceptos adquiridos en los ciclos básicos de enseñanza. Una metodología mixta con enfoque orientado en la investigación-acción de corte transdisciplinar en el aprendizaje significativo como teoría fundamental. Esto mediante un inventario de conceptos pre- y post- de cada corte temático. Así como lo desarrolla Bauer Reyes en la Universidad de Columbia en el año 2002 y mediante la medida de ganancia conceptual, poderlo medir la de HACI. Participamos en la universidad distrital como ponentes y estudiantes, así como se construyó un documento de investigación, enseñando física con agujeros negros. Somos participantes y activos en la comunidad astronómica internacional con el NACE, Network Astronomy School Educators y con la ESO, mediante la asesoría de la doctora en asofísica Rosa Dorantes. A todos muchísimas gracias. Un abrazo fraterno. Jim Bambé. Décimo. Mi casa como laboratorio de aprendizaje. Ciclo inicial jornada mañana y tarde. Presentación en video. Cada día es una oportunidad. Levántate, estira tu cuerpo, corre tu cortina y abre la ventana. Respira. Buenos días, queridas niñas y familias de nuestro colegio La Merced, de preescolar, jardín y transición, jornada mañana y jornada tarde. Les habla la profesora Clara Taborda, del curso 02, transición, en representación del equipo de trabajo de cirugía inicial. Como dice la llanta, Daniela Calico. Present. Buenas tardes, profesora Mercedes, por favor, me puedes mandar en un mensaje, por favor, para que yo le escuche porque tu voz es bonita. En el ciclo inicial no diseñamos actividades, sino experiencias de aprendizaje. Es por eso que construir ambientes es muy importante. En este momento, acudir a las vivencias cotidianas ha sido nuestro insumo para alcanzar a avanzar en todos los ejes integradores del saber, como son pensamiento lógico-matemático, comunicación, arte de expresión, pensamiento histórico, científico y tecnológico. Es así que nuestro clóset se ha convertido en un recurso didáctico para establecer relaciones con los objetos, para agrupar, clasificar, serial, contar, entre otros. Actividades que en el colegio las realizábamos con materiales estructurados, como bloque lógicos, abacos, rompecabezas, regletas. El trabajo en grupo no es con sus padres, sino con sus padres, quienes son entrevistados, dirigidos por sus hijas en obras de teatro, integrantes en grupos musicales, entre otros. En relación con las docentes, los espacios de casa fueron adaptados a los ambientes de aula. La mesa del comedor es el escritorio de la docente. El cuadro de la sala es un cartel de bienvenido, decorado con motivos infantiles. Las paredes y la nevera en el tablero, el piso o la cancha. Los familiares se convierten en sus asistentes. Se fortalece el trabajo colaborativo entre docentes, compartiendo espacios virtuales en una misma actividad. De las lecciones aprendidas se ha hecho del recurso virtual una herramienta para la comunicación, realizando podcasts, videos, mensajes de texto con emoticones para la retroalimentación de las evidencias. Videollamadas que reforzan el vínculo maestra-familia. Los encuentros sincrónicos donde las niñas, desde su peluche favorito hasta su mascota. Nuestra experiencia, mi casa como laboratorio de aprendizaje. Así se llama, porque ha surgido de la necesidad de adaptar las estrategias que se llevan a cabo en el ciclo inicial, teniendo en cuenta las condiciones actuales en relación con la pandemia por el COVID-19. Es así como se buscan alternativas para innovar y transformar nuestras prácticas pedagógicas de acuerdo a las necesidades de la escuela y la familia. De allí surge la propuesta de brindar experiencias significativas que funcionen, que transciendan a otros escenarios diferentes a la escuela. Caso tal como lo es el hogar, la casa que se ha transformado en un laboratorio de aprendizaje y de vínculos socio-afectivos aún más fortalecidos. Esto representa implementar con mayor fuerza estrategias de participación con la comunidad. Es así como los docentes ejercemos un rol de facilitadores y orientadores de los procesos. La familia por su parte es protagonista, es fundamental en el desarrollo y brinda y posibilita la estrategia Aprende en Casa. De acuerdo a lo anterior surge la necesidad de nuestro tópico generador, el cual lo hemos llamado los derechos de los niños y las niñas, con el fin de cuidar, acompañar y provocar ambientes de aprendizaje a través de las actividades rectoras de la primera infancia, el juego, el arte, la exploración del medio y la... A continuación vamos a apreciar una muestra de las experiencias significativas, las cuales aborda los derechos de los niños y las niñas. Este como nuestro eje articulador, el cual ha permitido continuar con nuestro trabajo en equipo entre los dos niveles de preescolar y las dos jornadas. Asimismo, para prevenir el maltrato infantil, ya que hablar de los derechos con sus familias permite que se cumplan más y sus padres tengan presente su responsabilidad ética. Todo esto en el marco de la estrategia Aprende en Casa, porque los niños y las niñas tienen derecho. Gracias. 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 okay. Onceavo. Formación e integración de saberes. Grado quinto. Jornada mañana. Presentación en video. Como estamos en cuarentena No he podido salir a dominar las pistas Como antes, velozmente y libre Ahora Solo puedo ver por mi mental Y recordar como antes corría Quiero hacer algo diferente ¿Panel López, te gustaría participar de un foro? Es el foro institucional del Colegio La Merced ¿Qué dices? ¿Te animas? ¡Sí! Sería increíble participar en este foro Claro, si tú quieres ¿Qué dices? Bueno, hablaríamos con los profes Y miraríamos las cosas increíbles que hemos hecho en clase Mostraríamos eso ¿Qué opinas? ¡Wow! Sería increíble, pero primero hay que preguntar Si Ralph puede estar Tal vez no sea posible El informativo mercedario empieza en 30 segundos Todos en sus posiciones Estamos en vivo En 3, 2 Desde la institución educativa distrital La Merced de Bogotá Esto es El informativo mercedario edición central Con la profesora Ángela Garavito Titulares ¿Cuáles han sido las herramientas de integración curricular Que han desarrollado desde la estrategia Aprende en Casa? ¿Cuál ha sido el impacto de las didácticas aplicadas En la propuesta de integración curricular Para el grado quinto? ¿Qué iniciativas pedagógicas se han abordado Desde el grado quinto Para incentivar en las estudiantes La autonomía Y la motivación en tiempos de pandemia? ¿Cómo se ha dado el proceso de evaluación Desde la estrategia Aprende en Casa? Espere en esta emisión Nuestra sección de píloras 1, 2, 3 Con la profesora Gloria Cifuentes Invitados Y mucha más información Bienvenidos Buenas tardes Querida comunidad educativa Del Colegio Distrital La Merced Bienvenidos a su noticiero En la virtualidad Donde ustedes se escuchan Y nosotros les informamos Hoy los acompañaremos En el foro institucional En esta nueva emisión Del informativo mercedario Y nuestros profesores Están listos Con todo lo que es noticia En nuestra institución Saludamos en vivo A los profesores Alberto Triviño Y Gloria Cifuentes De nuestro Colegio Distrital La Merced Profesores ¿Cuáles han sido Las herramientas De integración curricular Que han desarrollado Desde la estrategia Aprende en Casa? Buen día Profesor Ángela Y a toda la comunidad mercedaria Las estrategias Se han materializado En la planeación Y ejecución De guías integradas Que han permitido La exploración De temas como La biodiversidad Del mundo marino A través de los delfines Desde la intención comunicativa Del texto descriptivo Así es Profe Alberto Por otra parte Se realizó La guía integrada Estudiantes mercedarias Empoderadas De sus emociones En tiempos de cuarentena ¿Recuerdas? Evidenciadas en creaciones Propias Como poemas Desde la intención Comunicativa Del género lírico Socializadas En un espacio lúdico Denominado Show de talentos La ciudad Como un espacio diverso Desde la intención Comunicativa Del texto expositivo Explorando ubicación Sitios turísticos Transporte Y aquellas propias De cada localidad Todo esto Mediado por herramientas Tecnológicas Que han permitido Profundizar No solo en conceptos Sino en elementos De interés Y motivación Socializados a través Del festival De radio Y cine Desde casa Que permitieron Evidenciar El trabajo autónomo De las estudiantes Vinculando a la familia En una relación Más estrecha Escuela Casa A la audiencia Presente En el foro institucional Queremos contarles Que la integración Curricular En el colegio La Merced Ha desarrollado La motivación El trabajo autónomo Y la puesta en escena Por medio de la lúdica Como un eje transversal Pero esta información La ampliará Con más detalle La profesora de inglés Carolina Romero Profesora ¿Cuál ha sido El impacto De las didácticas Utilizadas por ustedes En esta propuesta De integración Curricular? Las didácticas Que se han venido Implementando En esta modalidad Virtual Parten de las necesidades E intereses De las estudiantes Teniendo en cuenta El plan de estudios Y atendiendo Y atendiendo La coyuntura Actual El uso Y apropiación De herramientas De orden Tecnológico Han permitido Que los aprendizajes Se integren Estos Han logrado Tener un impacto Positivo En el componente Socioemocional Dado que las estudiantes Se muestran motivadas En los procesos De socialización De sus aprendizajes Garantizando Procesos adecuados De enseñabilidad Y educabilidad Así es Profesora Carolina Es importante Resaltar Que en nuestra institución Se establecieron Algunos acuerdos Por el grupo De maestros Que dio como resultado La integración Curricular Y el uso De didácticas Que atendieran A la coyuntura Actual En las distintas áreas Impartidas En el colegio La ciudad Fue la excusa Para encaminar El trabajo pedagógico Pero de esto Hablará La profesora Greta Castro Profesora ¿Qué iniciativas Se han abordado Desde grado quinto Para incentivar En las estudiantes La autonomía Y la motivación En tiempos De cuarentena Y en su proceso Formativo Académico? Profesora Ángela Buenos días Siendo consecuente Con las directrices A nivel distrital Y desde las orientaciones De la coordinación Académica Se han realizado Guías transversales Con todas las áreas Abordando temáticas Comunes En donde el aprendizaje No sea segmentado Sino que lleve Un hilo conductor Potencia En las niñas La participación activa La autonomía Académica Las habilidades Comunicativas La búsqueda Y profundización En el conocimiento Y el uso Y la aplicación De herramientas Tecnológicas Virtuales Como Classroom Zoom Google Meet Quizzes Google Maps Tableros digitales Entre otras herramientas Que median En el aprendizaje Significativo Nos vamos a un corte De comerciales Pero al momento Espere ¿Cómo se ha dado El proceso de evaluación Desde la estrategia Aprende en Casa? En instantes Por el informativo Mercedario ¿Por qué será Que todas las mañanas La profe nos enseña Con motivación? Sencillamente Con un buen ambiente Y mucha diversión Un gran alimento De autoformación Toda la familia Aprende con emoción Tomando y tomando Clases sin restricción Con podcast Talleres Imaginación Un gran alimento De comprensión Desde el colegio La Merced Y la estrategia Aprende en Casa El resultado es Del otro mundo Gracias por seguirnos Acompañando En nuestra emisión Del informativo Mercedario La estrategia Aprender en Casa Ha sido un reto Para avanzar En el fortalecimiento De capacidades Y competencias Del siglo XXI Y nuestra profesora De sociales Maricela Suárez Nos contará ¿Cómo se ha dado El proceso de evaluación Desde la implementación De la estrategia Aprende en Casa? Con base En la implementación De las diferentes didácticas Se ha dado Una evaluación formativa Al proceso De enseñanza Aprendizaje Permitiendo orientar A las estudiantes En sus fortalezas Y aspectos Por mejorar Evaluamos de forma Permanente Los aprendizajes Y las competencias Que se evidencian En el desarrollo De talleres Trabajos de producción Y argumentación textual Consultas Show de talento Donde las niñas Tienen la oportunidad De desarrollar Y demostrar Sus habilidades Y actividades Artísticas En familia Declamaciones Puestas en escena Videos Donde ellas Son las protagonistas Evaluaciones Escritas Y orales A partir De la escucha De podcasts Que buscan Fortalecer Las habilidades Comunicativas Así mismo Las niñas Tienen la oportunidad De auto evaluarse Y ver en qué aspectos De mejorar Muchas gracias Profesora Marisela Y en otras noticias Demos inicio A nuestra selección Píldoras En un 2x3 Que están bajo la dirección De la profesora Gloria Sifuentes Buenos días Buenos días estudiantes Y respetada audiencia Del informativo Mercedario Estas son mis píldoras En un 2x3 Uno En el colegio La Merced Se favorece El aprendizaje significativo Al vincular Los intereses De las estudiantes Y estrategias Que permitan La exploración De nuevos conocimientos A través de sus Conceptos previos Dos Las herramientas Metodológicas Y las estrategias De materialización A través de las TIC Que utilizamos En el colegio La Merced Permiten que los estudiantes Se motiven A ser parte viva De su proceso De aprendizaje Tres La estrategia Aprender en casa Fortalece los valores De la responsabilidad La disciplina El liderazgo Y la creatividad Favoreciendo la motivación Y el trabajo autónomo Y mi ñata Las experiencias comunicativas Que se han desarrollado En el colegio La Merced Son Filminuto Doblajes Escrituras creativas Y podcast Estos se publican Periódicamente Y reflejan las ideas De un grupo Sobre un tema Concreto Y estas fueron Mis píldoras En un dos por tres Pregunta del día El foro educativo Distrital Bajo el marco Aprendizajes Para la escuela Del siglo XXI Pregunta ¿Cuál ha sido El papel de la familia En la estrategia Aprender en casa? Como padre de familia El papel ha sido De apoyo a mi hija En las diferentes Asignaturas Implementando Hábitos de estudio Incentivándola Por el mejoramiento De sus deberes Escolares Y en su desarrollo Personal Veo con gran motivación A los profesores Que ponen su mayor empeño En la educación Para brindarnos Clases dinámicas La institución educativa La Merced ¿Cómo ha manejado Los contextos Socioemocionales De las estudiantes? Contamos que Desde orientación Hacemos un acompañamiento A través de la prevención Y la promoción En estas líneas Hemos desarrollado Ya cinco talleres Con padres También hemos realizado Talleres con estudiantes Y tenemos algo muy importante Que es la franja De bienestar Donde hay unas actividades Pensadas Para las familias La institución educativa Distrital La Merced Cumple con sus expectativas Bajo su transición De educación presencial A educación virtual Sí Por los materiales Que utilizan Nos sirven para entender Los temas Las videoconferencias Nos ayudan a aclarar Alguna tarea nueva Me fascina Que cada día Se utiliza Un material nuevo Para que nos sintamos Como en clase presencial Y estas fueron las noticias En esta emisión Del informativo mercenario Nos vemos En una próxima emisión De noticias Feliz día Doceavo Aprendizajes de las familias Expositora Coordinadora Académica Ligia Martínez De noticias Aprendizajes de las familias Aprendizajes de las familias Aprendizajes de las familias Muy buenas tardes A toda la comunidad Mercedaria A nuestros invitados Gracias por acompañarnos En el foro educativo Desde las coordinaciones Académicas Hemos querido Hacer un trabajo Con los padres de familia Mirando un poco Qué tanto Han llegado Los aprendizajes Del colegio A sus hogares Hicimos un drive Y les preguntamos A los padres de familia Cómo les había ido Entonces Vamos a presentar Los resultados En el colegio Trazamos En esta pandemia En este trabajo En casa Una rutina escolar Con base En la primera Experiencia Que tuvimos Que fue en el mes de marzo Donde pues todos Entramos como en crisis Familias Estudiantes Docentes Directivos Porque no es lo mismo El aprendizaje Con herramientas virtuales Desde casa Que la presencialidad Entonces Hubo una reflexión Por parte del consejo Académico Para mirar La mejor forma De llegar a los estudiantes Con nuestra formación Trazamos una rutina escolar Con una franja de bienestar Una franja de aprendizajes Previos Y un trabajo virtual Que consistía En ejercicios De refuerzo O consiste En ejercicios De refuerzo Donde las estudiantes Que tienen conectividad Y no tienen dificultad Pues hacen un trabajo Asincrónico Pero las que no lo tienen Podrán hacer Un trabajo asincrónico Y como hemos visto En las diferentes Experiencias Pues tenemos El whatsapp El teléfono Pues otros medios Para poder trabajar con ellos Ante la pregunta ¿Qué se ha aprendido A hacer en familia Durante este confinamiento Los padres de familia Nos dicen Que han aprendido A repartirse Las tareas del hogar A jugar A compartir Los recursos tecnológicos A cuidarse mutuamente Y a contar historias Es muy importante Saber que se están Estrechando los lazos Familiares Corremos el siguiente Por favor La siguiente diapositiva ¿Cómo ha sido ese aprendizaje ¿Cómo ha sido ese aprendizaje En casa? ¿Cómo es que lo han hecho? Entonces La familia señala Que definitivamente Se han unido más Que se ha basado En horarios establecidos Para poder realizar Las actividades Como los talleres Como los trabajos Que se dejan Que son propuestos Por los docentes Han aprendido A reorganizar Las tareas A autorregularse A acompañar A sus hijas En los procesos Académicos A disfrutar A dialogar A abrir espacios De juego A crear rutinas Definitivamente Es un aprendizaje Participativo Un aprendizaje De familia Donde se involucran Todos los miembros Del hogar También les preguntamos Frente a las actividades Que nosotros proponemos Porque como tenemos La franja de bienestar Donde entra El equipo de orientación Con esos tips De apoyo Socioemocional Entran los procesos De educación física Con las franjas De trabajo físico Ejercicios Para tener Un bienestar Y una salud Entonces Le hemos preguntado A los padres Que han pensado Sobre eso Entonces Han aprendido A investigar Juntos Han recordado Cuando estudiaban Han trazado Estrategias Para poder acompañar A sus hijos Les gusta mucho Especialmente El ejercicio De leer Los ejercicios Clúdicos Los bailes Tenemos una franja Cada 15 días De cátedra mercedaria Donde Se hace la reflexión De esos principios Y valores mercedarios Pero también Está acompañado De franjas De 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 ejercicio De bailes Entonces La familia Se integra Alrededor de las actividades Que se proponen En el colegio Han intervenido En todas las actividades Que señalan Que son vitales Para Para que Puedan interactuar Las actividades De cátedra mercedaria Las resaltan Porque es una forma De reflexionar En familia Y de compartir En ellas Aprendieron a respetar Los turnos De uso Del computador O del celular Con un tiempo Determinado La duración Para su uso Porque A veces El equipo Es compartido Entre dos Tres Y hasta cuatro Personas De la familia Les preguntamos Si pensaban Mantener Algunos De esos Aprendizajes Que han tenido Durante este Tiempo De trabajo En casa Y la mayoría Dicen que sí Tenemos algunos Maestros Algunos padres Que dicen que no Pues porque ellos Sienten que Pues les ha tocado Como doble Y eso lo sabemos Todos nosotros Pues porque ellos También tienen sus Labores de casa Sus labores De su trabajo Y pues aparte De eso Están siendo como La extensión De nosotros En casa Entonces Pues eso es algo Que nosotros También reconocemos Y valga la oportunidad Para agradecerles Pero tenemos Otros padres Importantísimos Que es Mantener el acompañamiento Seguir como En ese En ese trabajo Familiar ¿Y qué recomendarían Al resto de las familias Los padres Que participaron? Entonces Ellos dicen que Que les recomiendan Paciencia Que les recomiendan Es la siguiente Por favor Les recomiendan Paciencia Que el tiempo El tiempo que se tiene Con los hijos No se recupera Han aprendido De tecnología De De Cómo usar El computador A través del trabajo Que hacen sus hijas Ellos también Han Han potenciado Esos aprendizajes A veces Sienten dificultades Como Pues que no encuentran No encuentran La solución A las cosas Que se plantean Porque pues No todos Tienen como Esas habilidades Pero Han Aprendido A distribuir Sus tareas Les encanta Eso Porque pueden Ellos Seguir Continuar Después de la pandemia Lo señalan En ese aprendizaje Familiar En ese aprendizaje Tecnológico Y de acompañamiento Sienten que Que han aprovechado A los hijos Al máximo Y que Y que Les recomiendan A los papás Que dialoguen Que comprendan Y que le den Mucho amor a sus hijos Que se colaboren Y que acompañen Más a las niñas Que haya más Unión familiar Como lo pueden observar Pues Los padres de familia También opinan En este Foro educativo Muchas gracias Terminadas las exposiciones Vamos paso al descanso Recordándoles Que se pueden unir De nuevo A las 3.30 Para disfrutar Del conversatorio Gracias Gracias